¡Darigo, darigo! ¡No te has prendido! ¡Sigo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Nunca habías agarrado un pichón como ese, amiga! ¡Puro sucio! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Suelo, suelo! ¡Ahí viene, comido de adelante! ¡Adiós, madre! ¡Ay, mi vida! ¡Ahí, mi vida! ¡Era cita del mare, ¿dónde? ¡Era pronto! ¡Velana, vale! ¡Velana, vale! ¡Velana! ¡Velana! ¡Velana, vale! ¡Y el daño del becero de Yobabí! ¡El aplauso para Guadalajara! ¿Qué de juez putas se escribió sobre de mí? ¿Qué es fácil con la boca? ¿No hay estructuros que casi aborto? A ver, ahí están los buenos días. Aguantón como varón. El aplauso para... El aplauso para... Guadalajara, Mérida, Guadalajara. Para mí, quien para Mérida son buenos gritos. Y para Guadalajara, un aplauso. No sé cómo ven. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pata ni que toma mi idiota? El aplauso para Guadalajara. Vamos a ver. Guadalajara, que le da esto. El aplauso para Mérida. ¿Qué? ¿Qué están, están, idiotas? ¿Vis que me ponen nerviosa? Democráticamente lo vamos a hacer. ¿Dónde está el animador? Mi amor, ¿cómo se llama el animador? Chiva. Chiva. Chiquita, chiquita, tu madre. Chiva. Puta madre, anda la Chiva. ¿Dónde está la Chiva? Ahí viene, ahí viene. Chiva, ven acá y trae el micrófono, por favor. Favorita. ¿Dónde está la Chiva? ¿No vino? ¿No está? Chiva. Te lo voy a aceptar. ¿No está? ¿Oye, no está el animador? No, él no. Él ya no trabaja aquí, ya lo corría, pero bueno. ¿Dónde está el animador? ¿Dónde, puta mareadas? Una cagazón de mi maldito cabrino González, pero bueno, ya está esa puta madre a ver caminarla toda la noche. A ver, hasta tu mano te vas a salir, que idiota. Aquí te vas a quedar, Chiva. Aquí. Lo vamos a hacer democrático a gente para que no diga que yo tengo preferencia por mi catán o preferencia por esa presosidad. Vas a bajar un pedacito de pato, la gente que lo apoya a él va a levantar una silla. Vamos a contar cuántas sillas hay. Tú vas a ser el cargado que le vayas a contarlo. Si, si a alguien le van a levantar la mano al final, va a se batir. Ahí viene. Vaya, va a poder. La gente que apoye al iguateco, le va a que se siga. Bien. Ahora, juega. Bueno. Cuéntalo bien. Ok, señor licenciado y director de donación. ¿Cuántas sillas tiene Mérida? 98 ¡Un pecado! Fíjate, el pendejo te ha contado Tiene Guadalajara ¿Cuántas sillas tiene Guadalajara? ¡Viene ahora! ¡Juego! ¡Mato! Gracias, Martín, por lo que me gusta ¡Mábalos! ¡A huevos! ¡De a dos! ¡Allá atrás! ¡Hasta la rey! ¡Levanta! ¡Jueganlo! 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 ¡A la punta! ¡Allá atrás! ¡Todo el mundo le va a ir atrás! ¡Jueganlo bien! ¡Opeño! Señor intelector de notación ¡Cuántas sillas tiene Guadalajara! ¡99! ¡Ese es un placer! ¡Vamos a descostar a este pendejo que no sabe costar! ¡Que nadie está pegando! ¡Chique, se vale que no levanta la silla! ¡Ahora! ¡Ale, chaparro! ¡A última! ¡La última! ¡Fuego! ¡Saborito! ¡Saborito! ¡Se pone de cabeza! ¡En la feria 2012! ¡Esta es fiesta! ¡Vamos a la pendejo! ¡Hey! ¡Ya me gustó chiquitiel toloto! ¿Quiere ver? ¿Empezar a decir cuál? ¿Puede ser? A ver, gracias a todos. ¡Segan la chanada, que no se me verá nada! Señor, es un aplauso bonito. Hay que ser realistas. Hay que ser. Se lo debo de un patar. Hay que ser realistas. Hay que ser chingones Capito Como caballero un aplauso bonito para él Un aplauso bonito para él Que viene a su familia Yo lo conozco de todo en mi perra Un aplauso bonito para él Un aplauso, pero fuerte el aplauso Hay que ser buenos anfitriones Que venga la gente de otros lugares Que no vengan a Chilango porque te roban Y con su maldita madre Que vengan a Guadalajara, que vengan a Tabasco Que vengan a Campeche, a Huevo Que vengan a los de Cancún, a traer dinero En Erida, a Huevo Vienen a tus chilapas y te roban Malditos perros, te lo juro ¿Y tú qué puta madre haces ahí? ¿Tu beso? No, no, no Eso no, eso no Si todo el mundo le manda su cerveza Los besos Me vale más bien A ver No, 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 no No, no, no Me hubiera dicho besado a él Mira esos cachetes Esos cachetes también ¿Dónde quieren el beso? Que aplaudan a la gente que lo quiere Esos cachetes En la boca Enamórame Dime algo bonito A ver, ¿dónde tienen el beso? En el cachete o en la boca Señores, vájale Sí lo voy a besar, sí lo voy a besar Pero antes de besarlos, chavacos Por ahí andan vendiendo los DVD de La Chacala Que son los últimos Que tienen el espectáculo Si alguien no quiere tener su repertorio En el espectáculo de La Chacala La verdad es que se van a llevar una buena sorpresa Tenemos un DVD que grabamos En Villahermosa, Tabasco, que es espectacular Y tenemos un DVD que grabamos En Playa del Carmen Para que vean cómo somos yo allá Se mandó a que lo compren y lo tengan En su repertorio de los discos de La Chacala Ahí está Que levante la mano la gente que lo quiera 50 pesos cuesta el DVD El DVD, ahí está Ahí está, chavacos Que levante la mano Se lo mandamos hasta su mesa Creo que allá todos lo quieren De ese lado, si alguien más quiere el DVD Allá con la señora de Amarillo Que levante la mano De este lado Levante la mano, chavacos Todo lo que se recaude de la venta de los discos Que para los niños de Jesús Jesús se llama mi marido Tengo que pagarle la escuela de sus hijos Llegó la hora A ver, aquí era una bomba yucateca Una bomba yucateca Y viene sin a bomba ¡Viene ahora! ¡Dobre, doble, doble, sigue! ¡Bomba! ¡Bomba! Linta flor na' Viste ¿Qué de payano lista? Viste Y el primer paso que dice ¡A chingar su madre! Viste ¿Qué haces? ¡Bomba! 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 ¿Qué haces? Esa bomba que tu dijiste Yo te la voy a componer Que no me metí a mi verga Que hasta el culo te va a doler ¿Habrá alguien que me termine de matar con otra boca? No, porque ya están arruzosos Que me callen la boca Ahora vamos más ¿Quién más a ustedes? Este pendejo se atrevió A ver, vamos más Que diga Chacana Yo te debo mi regalo que te viste A ver Allá, allá, allá Ven, 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 ven Vente, vente, vente Ahí hay música más Música Sí, me hace más Y todo divertido ¡Bomba! La puta que te parió Se inició de Colorado Pero aquel que te tiene droga Aquí lo tengo colgado ¡Bien! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! A ver, que venga otro Que venga otro Ya estoy picada Ya estoy picada A ver, a ver Que no tengas miedo A ver, ¿dónde están? Ven, ven, chaparro A ver, que maldito chaparro En la puerta de tu casa Hay una mata de repollo Donde se sienta tu mamá A rascarme mi pollo A rascarme mi pollo Cada día me queda un pendejo Te lo juro Si aplauden Le contesto Oye, cuadro No me sé Yo no estoy ¿Sí? Están muy fuertes Lo que me sé ¿Te importa? No hay pedo ¡No! Si el clave se lo ha hecho Me vale, me vale ¡Ahí viene! ¡Con música! ¡Todos! ¡Otra! Ayer pasé por tu casa Y olía a perro puerto Que me asoma por la ventana Y tenía su culo Tu mamá abierto ¡Bien! No, chacala, no No, 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 chacala No, no, chacala No lo hagas No, chacala, no, chacala A ver, me voy corriendo tú ¿Habrá uno que me aviente Una más? ¿Una más? La última A ver, a ver, a ver ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Ven, ven, ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene lo que puto ¡Vamos, vamos! ¡No, destino! ¡No, destino! ¡Opa! La hueva apesta A tu hermana me presta A ching, a tu madre se me contesta A ver, contétenle tú, ¿verdad? A ver, contétenle tú, ¿verdad? Y yo voy a mandar a la chingada de mi madre Señores, un aplauso bonito para Yucatán Un aplauso para los hijos Que lindo Yucatán ¿Quién anda en Yucatán? Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! Como que te van ganando lo que quiere, ¿no? A ver, la última La última ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! Que griten los hombres ¡Sí! Que griten la madre los hombres ¡Sí! Ya ven que siempre hacen lo que nosotros decimos ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! El aplauso, que se vea el aplauso bonito Viene chamaco, haz cuenta el aplauso Que se vea el aplauso Viene, 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 viene Señores, como todos los años El espectáculo de la Tercana Se graba en vivo Los que pasaron y bailaron Allá están las cámaras Que estamos grabando el espectáculo en vivo Un aplauso bonito, que se vea el aplauso bonito Porque este video guiaba A toda la República Mexicana Para que vean cómo se hace la fe en el Chimacuy Ahí está, una vez más Me llena la oportunidad de grabar Ya profesores Reyes y producciones JF Musical, superiores Para grabar el espectáculo en vivo Yo lo digo al final Porque al principio es publicidad Pero al final, ya aplaudieron, ya se divirtieron A partir de este jueves Vamos a traer el DVD Y lo van a tener Aquí en este escenario El DVD de Ximacuy De Xolta Cacala Un aplauso bonito, que bonito público me tocó Ahorita viene Super Prat Ahora no viene nadie Sigue Super Trat Y esto no termina Ahí está Ahorita viene Ahora ¡Fuera! Dame batería, batería La batería Ahora Yo le voy a dar aplauso para la niña Directamente le aplauso A quien está ella El orgullo